Y presenta los anillos, los nombres. Y después dice... They are from, sería, ¿verdad? Porque está presentando a dos. They are from Spain. Sí, they are from... Y ahí dice... Hi. I am Lucy. I am from Japan. I am... Y el de Japón, de Japón es... Japón, Japanese. Japón. 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 Yes, Japón. Good evening. Good evening. I'd like to hear you practicing. And interesting class. Congratulations. Very good. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Good? So far, so good. ¿Bien, bien? Más o menos. Cansado. I know, I know. Very hot. Hubo mucho calor, ¿verdad? Okay, very good. So, do you have some presentation for us? ¿Alguno de ustedes tiene alguna presentación que quiera hacer antes de iniciar la clase? Welcome to José Simón Leiva. Bienvenido, José Simón. Hello. I think that we can not hear you. No lo podemos escuchar. Hello. Now we can hear you. Okay. Apenas puedo escuchar ahí. Me cuesta bastante. Okay. We will try to do our best in order that you can listen to us. Vamos a tratar de hacerlo mejor para que nos pueda escuchar bien. Sí, que estoy en el servicio de emergencia de aumento. Okay, very good. Estoy en el trabajo. Okay, we will try to do our best. Vamos a tratar de hacerlo bien para que aprovechen máximo este tiempo. Last week we were working on introducing ourselves and talking about nationalities and talking about WH words. Where are you from? ¿Se recuerdan? Estuvimos la semana pasada practicando acerca de de dónde eres, hablando de nacionalidades y de las WH words, de las palabras que utilizamos para hacer preguntas. Las WH, okay? Okay. So, today we are going to continue with the platform. Vamos a continuar con la plataforma. We are going to advance a little bit faster. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. Because we have just this week and coming week, okay? And then we are going to finish our basic module of this exercise. So, let me go to the platform. Vamos a ir a la plataforma para que ustedes puedan ver en qué parte estoy. Y que así podamos seguir el ritmo de la clase. Okay, very good. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, very good. So, today we are going to talk about the... No. No? You can't? You can't? Uh, maybe if you try to... No. Are you with your cell phone, right? ¿Está con el celular, verdad? ¿O tiene una compu, Simón? Así es. Okay. No, estoy con esto en este momento. Ah, con el celular. Habría que revisar porque si entró a la sesión tendría que darle acceso a mirar mi pantalla. Okay, hoy sí. Ahora sí. Okay, very good. Perfect. Okay, in the platform we are in the 3.6 section. It says syllable stress, okay? And there you have a video about numbers. So, we are going to practice the syllable stress with numbers. Vamos a practicar esta parte del estrés o el acento de la sílaba a través de los números. I won't play the video because you can play it and listening as much as you can. Okay, usted puede ver el video las veces que usted quiera. No vamos a verlo acá, sino que vamos a practicar. Okay, and we are going to cover, we are going to continue with the 3.7 lesson objective that says that in this class you will become familiar with the numbers 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Okay, and that's the other part. Okay, and then we go to 3.8 with the number and ages. Okay, numbers and ages. Okay, that's the part that I will think we'll cover with my presentation today. So, let me go to my presentation. Vamos a ir entonces a la presentación y les voy a compartir. Ok, porque no vamos a escuchar el video porque, bueno, ustedes ya saben, pueden ir a la plataforma y pueden verlo, el N veces que lo quieran ver, ¿verdad? Entonces, la idea acá es poder practicar con el material extra. Okay, here it says rules of the word stress in English. As you know, in Spanish we have some rules to locate lo que nosotros llamamos acento en español. So, in English we have rules of the word stress. También en inglés se llama reglas para el estrés o la fuerza de las palabras. In the rule number one, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Okay, very good. It says, in the rule number one, the stress syllable of a focus word is extra, long, extra, clear, and has a pitch. If you see, the capitalized letters have like a extra pitch. Si ustedes se fijan, la parte que está con mayúsculas tiene como una fuerza de voz más fuerte. El pitch incrementa, tiene un cambio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Excuse me? No se observa la hoja. ¿No la pueden ver? No. Sí. A ver. Yo sí, teacher, la estoy viendo. Vale, ¿ahora sí la pueden ver? Sí. Le volví a dar un nuevo share. Ahora sí. Okay, very good. Ahí está. Rules number two. La regla número dos. It says, for words that end in shon, sion, or sion, the stress syllable come just before ending. En este caso es a-shon. Recibe, cuando terminan en esas terminaciones, shon, sion, sion. La sílaba que recibe como mayor fuerza de voz es la que está before, es decir, justo antes, ¿verdad? Entonces es action, attention, combination, intent, intention. ¿Ok? Rule number three. Regla número tres. For words that end in e-c, or i-cal, the stress syllable just come before ending. If not, chic. Typical. Medical. Public. Entonces dice que las palabras que terminan en i-c, o i-cal, la palabra que se siente con más fuerza de voz en la sílaba es la que viene antes del final. Porque eso normalmente va al final. El i-c, i-cal, entonces es i-b-not, ese not recibe como mayor fuerza. T-pi, typical. El pi. Medi, medical. Public. Ahí en public sí no hay otra que es la P-U, public. Ok, esas son como las reglas. Those are the rules. So I want you to please pronounce with me. Ahora sí quiero que abran un ratito el micrófono y que pronuncien conmigo. Recuerden que en la primera regla vamos a hacer la fuerza de voz donde están las mayúsculas. En la regla número dos, antes del sion, sion, or shan. ¿Verdad? Y en la tercera regla, en la sílaba que está justo antes del final. Ok, let's repeat. Finger. Finger. Russia. Russia. Basket. Basket. Pocket. Pocket. Action. Action. Attention. Combination. Combination. Intention. Intention. Ok, let me do the last one. Hypnotic. Hypnotic. Typical. Typical. Medical. Medical. Public. Public. Ok, very good. Ok, now here we go with the numbers. Ustedes dirán teacher, pero ¿y eso qué tiene que ver con los números? Ok, aquí está la respuesta. Vean, el stress of words help us to make a difference between the teens and the teeth. Vean que la fuerza de voz nos hace perfectamente comprender o identificar. Cuando estamos hablando de los famosos teen, si ustedes se fijan, a partir del número 13 en inglés, se dice 13, y seguimos contando de esa manera, 13, 14, 15, 16, 17, 19. I mean, 18, 19, y vamos from 13 to 19, del 13 al 19, tenemos que hacer una muy buena pronunciación y una muy buena fuerza de voz para que sepan que estamos hablando de 14 y no de 40, de 15 y no de 50, ¿sí? Vean, 14, 14, 14. Ajá, tienen que hacer bien esa fuerza de voz en teen. Vean la diferencia que el estrés o la fuerza de voz va en teen. Y por eso ahí dice, make it longer, louder, and higher in teach. Dice, hágalo más largo, más fuerte y con un nivel o ritmo elevado de voz. Porque si no, si usted no lo hace bien, excuse me, se va a entender como que está diciendo 40, 40, vean, 14, 40. Cuando estamos diciendo 40, la fuerza de voz o el stress no va en el T, no va en el T, sino que va en el 4. 40, 40, 70, 70. Ajá, entonces, por favor, tratemos de hacer el correct stress en los teen, 14, 17. Ok, very good, and then 40 and 70. 40, 70. Ok, very good. Ven la diferencia, ahí está muy claro, ¿verdad? Cuando yo digo 14, yo sé que es 14. Y digo 40, yo sé que es 40. Digo 17, sé que es 17. Y digo 70, sé que es 70. Entonces, there's no confusion. Si yo pronuncio bien y hago el adecuado stress, there's no confusion. Si hago adecuadamente el stress en la sílaba, no hay confusión de qué número estoy diciendo. Ok, here we have to practice. Aquí tengo para que practiquemos. Ahora vamos a hacer los teen y al mismo tiempo los 30, 40, 50. Ok, let's repeat after me. Repitamos después de me, ok. 13, 13, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 15, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16. Seventing, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, OK. Very good. ¿Es it clear? ¿Nos queda claro dónde lleva la fuerza de voz del 13 al 19? En el teen, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y cuando ya estamos hablando de las decenas, de 30 en adelante decimos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Si se fijan, es lo opuesto, ¿verdad? La fuerza de voz va al inicio con esos números, no al final. Ok, very good. Ok, here I have another example that says, The stress of the words is underlined, but be sure to pronounce the teen or t, it's easy to be misunderstood. Es lo que les estoy diciendo. Si no se pronuncia bien, es fácil de que no nos entendamos bien acerca de qué número estamos pronunciando. Dice que teen is a long sound. El teen es un sonido más largo. Y teen is a short. Y el teen de las decenas es corto. Ok, now I want you to please, ahora quiero que ustedes hagan el ejercicio antes de cerrar esta parte. Uno a uno quiero que me vayan diciendo, vamos a comenzar con 13 y 30 y vamos a terminar con 19 y 90. Voy a ir diciendo los nombres y quiero que cada uno haga una pareja de los teen y de las decenas, ¿ok? Comenzamos con Mario Guevara. Can you hear me, Mario? I hear you. Voy a poner a los demás participantes in mute para que podamos escuchar a Mario. Cuando Mario termine, él va a ponerse mute para darle el espacio a que el siguiente participante pueda escucharse correctamente. Ok, Mario, go ahead, adelante. Only one line. Only one line. 16 and 60. Ok, very good. Thank you, Mario. Ivania. Ok, sorry, Ivania. Sorry, ahí está. Ok. 14, 14. Ok. Thank you, Ivania. George. Jorge. Hello, teacher. 18, perdón, perdón. 18, 80. Ok, very good. Thank you, George. Brenda Calderón. Sí. 19, 90. Ok, very good. Reina Villatora. Reina, are you there? Hola. Ok. 16, 60. Thank you. Jennifer. Hidalgo. 19, 90. Ok, thank you. Luis. 14, 40. Ok, very good. Thank you, thank you. Erika Salmerón. 16, 60. Very good. Um, Miguel Vaires. 17, 70. Ok, very good. A José María Portillo. Hello, teacher. Hello. 13 y 13. 13. Ah, 13. No, 13. No, 13. Como Z de zapato. Ah, 13. 13. 13. Y 13. 30, 30. Ah, 13. No, como que voy a decir cerillo, pero ya no digo el yo, sino que seri, seri. Seri, seri. Otra vez, 13. 13. 13. Y seri. Seri. Very good. Muy bien, José María. Ok. Ok, José Simón. Are you there? ¿Está ahí José Simón? Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? No estoy segura que José Simón nos esté escuchando. Ok. ¿Se me queda alguien más? Creo que no. Ok. Very good, my dears. So, this has been today's practice. ¿Esta ha sido la José Simón? Yes, ok, ok, ok. Ok. Could you please read a line? ¿Puede, por favor, leer? Ok. One moment. Ok. Tenía un paciente con... Ok, ok, ok. No se preocupe. Escoja una línea y trate de leerla, haciendo la fuerza de voz en los tim y como corresponde. Y posible, se verá. Ok. Ok. 17. Ajá. Sevent... Sí. Ok. Seventeen y seventy. 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 Ok. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias, Simón. Ok. So, we have finished this practice. Hemos terminado esta práctica. Y vamos a pasar al siguiente tema. Yo les dije que ahora íbamos a avanzar un poquito más rápido. Ok, let me go to the platform. Vamos a ponerlos mute otra vez. Ok, very good. Ahí estamos mute. Vamos a seguir con la plataforma. Y luego les voy a ir abriendo el espacio. Ok, now we are going to go to the WH words, questions with V. It says that in this class you will learn how to form WH questions with V. Ok, en esta clase ustedes aprenderán cómo formar preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. Esto es algo que ya de alguna manera lo hemos estado viendo, las WH words, pero ahora las vamos a combinar con el verb to be. Ok. Ok, in the platform you have a video that explains some examples like, what's your name? Who's that? Who are they? Where are you from? Where are you from? Ya la hemos estado practicando, ¿verdad? How old is she? Where are they from? How are you today? Ok, what's, what's, what's he, what's he, what's, no sé qué es. Ok, what's Rio like? ¿A qué se parece o cómo es Rio? Ok, esta no la entiendo. Ah, what's he like? ¿Cómo se ve él o cómo es él? Cuando, cuando preguntamos acerca de la fisonomía o si alguien es guapo o guapa, ¿verdad? Decimos, what's he like o what's she like, ¿verdad? So, we are going to stop sharing the platform. Vamos a parar de compartir la plataforma. Ya se nos quedó ahí. Ya la dime. Ok. Ok, let's, let's share. Vamos a dejar un ratito ahí mientras yo les busco mi presentación. Y continuamos, ok. Ok, ¿qué les pareció, qué les pareció la práctica de los números? ¿Creen que les va a servir? Teacher, ¿por qué en algunos casos se dice 14 o 40? Ok, les explico. Pero, en el American English, las T tienden a ser como más fluidas. Y así tenemos palabras como letter, carta, que en el American English se dice letter, como una R, la doble T se vuelve R. Pero, si usted va a United Kingdom, ellos dicen letter, letter. Y hacen esa T bien pronunciada, ¿verdad? Bien enfática. Y si usted va a África o va a Australia, ellos dicen letter. Did you send me, did you send, did you send me the letter? ¿Me enviaste la carta? Por ejemplo, el otro es soccer. En el American English, es soccer. El fútbol que hacemos con los pies, ¿verdad? Es soccer. Pero, en el British English, es soccer. Soccer. Do you like to play soccer? Igual que water. En el American English, they say water. Could you give me a glass of water, please? ¿Me puede dar un vaso de agua, por favor? Y en el British English, they say water. I need a water. I need a glass of water, please. ¿Ok? Ellos son más strong. Ellos hablan más fuerte. Entonces, lo mismo pasa con 40. En el British English, 40 es 40. 40. ¿Verdad? Y en el American English, es 40. Entonces, ambas formas son correctas. ¿Sí? Lo importante es que sea que usted pronuncie la T de manera fuerte o no, que usted pueda hacer el énfasis en 14 y 40. Cuando está diciendo 14 es 14, y cuando estás diciendo 40 es 40. ¿Ok? ¿Está bien la explicación? ¿Está bien? Ok. Muy bien. Great. Ok. We are going to continue with questions with verb to be. Ahora vamos a continuar con las preguntas utilizando el verb to be. Y vamos a tener una practice session. Vamos a tener una sección de práctica antes de terminar. Bueno, con esta prácticamente ya estamos terminando lo que sería el number three. La sección número tres. ¿Verdad? Y ya mañana avanzaríamos con otros temas ya de la sección number four. Ok. But by now, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Ok, very good. It says, birth to be WH question card. Where are you from? ¿De dónde eres? Esta ya la practicamos, ¿verdad? Ya hemos estado hablando mucho. Where are you from? When is your test? ¿Cuándo es tu examen? O también podríamos preguntar, When is your birthday? Como aquí abajo, ¿verdad? Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Where is Ricky Martin from? ¿De dónde es Ricky Martin? O podríamos preguntar por otro artista que sea su artista favorito, ¿verdad? Whose apple is this? ¿De quién es esta manzana? How are you today? ¿Cómo estás ahora? What's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de su mamá? Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? What color is the Brazilian flag? ¿De qué color es la bandera brasileña? Okay, so, I want you to please repeat after me. Quiero que por favor repitan después de mí. Okay. Okay. Where are you from? Where are you from? Where are you from? When is your test? When is your test? When is your test? Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? Where is Ricky Martin from? Where is Ricky Martin from? When is your birthday? When is your birthday? Whose apple is this? Whose apple is this? How are you today? How are you today? What's your mother's name? What's your mother's name? Why are you late? Why are you late? What color is the Brazilian flag? What color is the Brazilian flag? Okay, very good. So, vean, aquí tenemos una estructura de cómo hacemos las preguntas, ¿verdad? Los voy a mover un poquito para abajo. Ups. Ay, sorry. Vamos a ver. Si los puedo poner por acá. Very good. Aquí tenemos. La estructura es el WH question, ¿verdad? La pregunta WH que puede ser who, what, when, where, why, and how. Y la combination of verb to be, am, for I, are, for you, is, ya sabemos que es para he, she, it, it, are, para you, we, and they. Okay, and then we use a verb, going to, and then a basic verb, who am I, quien soy yo, what are you going to read, or what are you going to cook, que vas a cocinar, when are you going to speak, cuándo vas a hablar, cuándo vas a dar tu discurso, where is he going to sleep, cuándo va a dormir, él, why is it, let me see, sleeping, por qué está durmiendo, el perrito, o el gato, ¿verdad? How are you? Y aquí podemos decir, how are you today? ¿Cómo estás ahora? Entonces, un poco la estructura es esa. Pero también tenemos preguntas básicas como las que les acabo de hacer. Esa es una estructura más compleja porque lleva un verbo que es going to, y lleva otro verbo, como auxiliar, y lleva otro verbo principal. Pero ahorita nos vamos a enfocar en estas preguntas básicas. Y aquí tenemos la otra estructura que es la más sencilla que estamos viendo ahorita, en donde solo va la question word, w-h, who, what, when, where, why, how, how old, what time, y llevamos un verbo auxiliar, en este caso es el verbo to be, is, or am, or are. For example, who is your boss, quién es tu jefe, what is your name, cuál es tu nombre, when is the meeting, cuándo es la reunión, where is the office, a dónde está la oficina, why am I in the English class, por qué estoy yo en la clase de inglés, how are you today, cómo estás ahora, what time is it, qué horas son, ok, so that's the basic structure. So I have here nine questions, what time is it, what is she, how many cats do you have, how old are you, who is him, how much does it cost, whose pencil is this, which drink do you want, when is the patty. Ok, so what we are going to do now is to go to the breakout rooms. Lo que vamos a hacer ahora es ir a los salones pequeños and we are going to do two things. Y vamos a hacer dos cosas. La primera cosa es que vamos a trabajar, vamos a hacer una cosa primero. Necesito que seleccionen de estas preguntas que tienen en pantalla, por lo menos dos, ¿verdad? Que se van a hacer mutuamente entre ustedes, ¿verdad? Puede ser, when is your birthday, cuándo es tu cumpleaños, what's your mother's name, cuál es el nombre de tu mamá, or how are you today, cómo estás ahora. Ustedes dirán, ¿verdad? Pero necesito que practiquen un ratito con estas preguntas y que se hagan las preguntas entre ustedes y que seleccionen por lo menos dos para compartir con el resto de la clase. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Voy a enviarles en este momento la imagen. Vamos a ver. Creo que ya la enviaron. Son súper rápidos, chicos. ¡Wow! Fast and Furious. Perfect. Thank you. Gracias. Ok, so let's go to the breakout rooms. Entonces, vamos a ver. Solo déjenme mover esto por aquí. Y vamos a hacer los breakout rooms. We are going to have six. Ok, go ahead. Adelante. Gracias. 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 Hola, Luis. Hola, Luis. Hello, hello. Hello. No encuentro nada, no oigo. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí me escucha. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿sí me escucha? Gracias, con permiso. Gracias, con permiso. Yo soy de El Salvador. Yo soy de New Orleans. No. Porque escribí la pregunta y la respuesta. Esto es bueno, porque practicé en tu memoria. Es una buena idea. Yo soy de El Salvador. Cuando sería, where are you from, entonces decimos en vez de decir El Salvador, decimos mejor el departamento. Sí, podría ser, sí, mejor. I'm from... Dice el departamento y el país. El departamento es San Miguel, El Salvador. I'm from El Salvador. I'm from San Miguel City, en El Salvador. Ah. That could be, ajá. In order to say the city. Wow. Oh, that's a real. Ajá. Very good. ¿Cómo se dice, teacher, on the stresser en el mapping? ¿Excuse me? ¿Cómo se dice? Desestresada y feliz. ¿Yo soy? ¿Soy? Ajá. Desestresada, dice. Yo soy... Yo estoy. Yo estoy desest... I'm relaxed and happy. I'm relaxed. Relax. I'm relaxed. I'm relaxed. I'm relaxed. I'm relaxed. Yeah, yeah, yeah. Okay, perfect. See you later. Okay. Bye. Relax. Are you late? I'm late because I have another... Hola, teacher. Hello, my dears. How are you? Are you advancing? You can finish. ¿Terminaron? Yes. Finished. Perfect. I'm about to call you back. Ya nos vamos a llamar de revés. Perfect, teacher. Perfect. See you. Welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo en la práctica? Bien. Funny. Sí. Okay, very good. So, I need a pair of volunteers. I need some volunteers to share at least two questions. Necesito dos voluntarios para compartir al menos dos preguntas. Just to exchange the questions. Para intercambiar las preguntas. Okay. 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 Who wants to? Only two. Only two people by now. If not, I will point it out. Okay, Ivania. Ivania and team. Ivania and Jose Maria. Okay. Ivania and Jose Maria. Go ahead. Adelante. When is your birthday? My birthday is August 08. On is on August. ¿Perdón? On August. On August. It's on August 8. ¿Por qué? Porque como estoy dando una fecha completa, yo digo on August 06. Si solo dijera agosto, sería in August. Pero con esta fecha más específica, es on August. On August. On the 6. El 6. Ajá. Ahora tú. ¿Qué nombre es tu madre? ¿Qué nombre es Ana? ¿Puedes repetir, Ivania? ¿Qué nombre es Ana? ¿Qué nombre es Ana? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿H-E-R? ¿Se acertan de los possessive adjectives que estudiamos? Hi, your, his, hair. Her name is Ana. Okay. Very good. Yes. Thank you. Okay. Just a couple of volunteers. ¿Otra pareja de voluntarios? Mario Guevara y Paul. Okay. Mario Guevara y Paul. Thank you, Ivania and Jose Maria. Mario. 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 So, who is your favorite singer? My favorite singer is Alex Campos. Okay, good. Ask me, please. Ask me, please. Where is your birthday? When. When. When is your birthday? Okay. I'm sorry. Okay. My birthday is on September 17th. Okay. Very good. I like you are using the teams now. Okay. Thank you. Another team. Siguiente equipo. Jennifer. Jennifer. Hello. Hello. Hello, Jenny. ¿Cómo estás? Yo ni me recuerdo con quién me tocó usted. Oh, my God. Conmigo. Con Reina. You forgot. Ah, bueno. Nosotros agarramos la de... How are you today? Okay. Okay, Reina. How are you today? Very good. Okay. Great. And your question... Y la otra... La pregunta... La otra era... When is your birthday? Birthday. Birthday. No, no, no. Birthday. Birthday. Very good. Great. Birthday. On August 12, 1, 2. Okay. Perfect. Thank you. Okay. Miguel Vires and company. Sí. Con Brenda y con Luis. Okay. Brenda y Luis. Get ready. Okay. Me da la pregunta. Whose banana is this? This banana is mine. Okay. His banana is this Miguel. Ah, sería... Pero, ¿cuál fue la pregunta en este caso? Whose banana is this? ¿De quién es banana? Ajá. Y la respuesta fue? Is banana... This banana... This banana is this Miguel. Ajá. It's, 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 it's Miguel. Lleva una S al final, desde el procesivo. Okay. Y la siguiente pregunta. Who is your favorite actor? Ajá. My favorite actor is Tom Cruise. Okay. Very good. Okay. Let me see who's missing. Vamos a ver quién está pendiente. Ah, okay. Se nos quedó José Simón, pero no sé si él nos... My favorite... My favorite is... Favorite... Actress. My favorite actress. My favorite... My favorite actress. He casi no se queda. Sí. Hola, ¿me escuchan? Hola. My favorite actress. Okay. Ah, who's missing? ¿Quién está pendiente? Yo estoy, pero no puedo ver nada en este momento. Solo veo negro. Ay, sorry, Simón. No logró hacer las preguntas con sus compañeros. No, no, no. Pero sí, mi problema es que los oigo a ustedes, pero no puedo ver nada. Ay, lo siento. Algo pasó con su conexión. Vaya, le vamos a hacer una pregunta, Simón. When is your birthday? Ajá. When is your birthday, Simón? When is your birthday? Brother. ¿Cuándo es su cumpleaños? Okay. I... 28... May... On May 28th. Sí. Yes. Okay. So you say, my birthday is on May 28th. My birthday is... My birthday is... 28th and my... May... 28th. 28th. Okay, very good. Thank you. Okay, my dears. Now we are going to go to the next exercise. Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio. El siguiente consiste en... ¿Logran ver mi pantalla? Sí. No, yo no. ¿No? ¿Quién dijo no? No. 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 Okay. Let me do it again. Vamos a hacer de nuevo el sharing. Ahí está. Hoy sí. Hoy. Okay. ¿Ahora sí? Yes. No, la pantalla no. Para ustedes, sí lo miremos. Yes. Yes. La pantalla no. Okay, let me see what happens. ¿Ahora sí? Yes. Okay. Okay, now we are going to work together, joining with arrows. Vamos a unir con flechitas. ¿Verdad? Dice, what time is it? ¿Qué respuesta darían ustedes a eso de what time is it? Three, five, two, three. Ajá. No vamos a poder unir con las flechitas por el tiempo, pero it's five, two, three. Muy bien. Cinco a las tres. Y la siguiente pregunta. Where is she? She is my father. She is at school. ¿A dónde está ella? Ella está en la escuela. Muy bien. Yes, good. Okay, number three. How many cats do you have? I have 10 cats. Okay, very good. I have 10 cats. Okay, next question. How old are you? I am only five years old. I am 25 years old. Very good. She says, I am 25 years old. Esa es la forma correcta de decir cuántos años tengo. No se dice I have. Se dice, I am y la edad, ¿verdad? I am 25 years old. Very good. Okay. Who is him? He is my father. Okay, very good. How much does this cost? Thirty-five dollars. Thirty-five dollars. Very good. Whose pencil is this? It is Martin's pencil. It's right, you can. Okay, very good. Which drink do you want? I want water. I want water. Okay. I want water. When is the party? It is next Saturday. Why are you sad? Because I hurt my head. Okay, very good. Congratulations. You did a great job. Okay, because of the time, because of the time, we won't be able to complete everything, everything, but I want you to go again to the breakout rooms for two more minutes. Nos voy a mandar de nuevo tres minutitos al breakout room para que puedan revisar estas preguntas y decidir con cuáles se van a quedar. Y mañana sí, porque yo sé que había quedado una tarea, pero por el tiempo ya no la pudimos completar, pero es similar a esta. Mañana sí quiero que al ingresar, ustedes hagan las preguntas con sus compañeros de este set que vamos a compartir ahorita. Por ejemplo, where do you like to go on holiday? Creo que ya no nos va a dar tiempo para ir al breakout room, pero veamos las preguntas. Where do you like to go on holiday? ¿A dónde te gusta ir los días libres? What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What time does this class finish? ¿A qué hora termina esta clase? How many languages do you speak? Or you speak, ¿cuántos idiomas hablas? What kind of music you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Do you like? What apps do you have on your phone? ¿Qué aplicaciones tienes en tu teléfono? How do you come to class? How many brothers and sisters do you have? ¿Ok? So, let's think about these questions and let's work tomorrow at the beginning of the class. Pensemos en estas preguntas y veamos mañana de compartirlas al inicio de la clase. Veamos, rapidito, en los cinco minutos que nos quedan, ¿cómo responderían ustedes a estas preguntas? Number one, ¿cuál de las WH words ustedes colocarían ahí? How, where o who? Where. Where. Porque estamos preguntando acerca de un lugar, ¿verdad? Where do you live? I live in Mexico City. Ok, very good. Number two, ¿cuál de WH colocarían? Who, where, or how? Who. How. How. How does Michael get to work? ¿Cómo va Michael a trabajar? He drives to work. Él maneja a trabajar. Ok, number three, ¿why, what, how? Why. Huh? Why, how, how, how are you? How old are you? Para preguntar cuántos años tienes. How old are you? How old are you? I'm 23. Ok, very good. Number four, what, where, or who? What. What that. What is that? What is that? What is that? It's a butterfly. ¿Qué es eso? Es una mariposa. Ok, number five, where, what, when? Where. Where. Where is my cell phone? What, where, what, where? ¿A dónde está mi teléfono? I think, I saw it on the table. Creo que lo vi sobre la mesa. Ok, number six, how, what, or when? Ah, what, 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 what? What, what do cows eat? ¿Qué comen las vacas? They eat grass. Ok, number seven. What, who, or why? What. Who, what, who. What is your best friend? Who. What is your best friend? Who, who, who. Who is your best friend? Sofia is my best friend. Who is your friend. Ok, number eight. When, why, or who. When. 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 When do you usually get up? When do you usually get up? ¿Cuándo te levantas? I usually get up at six o'clock. Ok. Usualmente me levanto a las seis de la mañana. Ok, very good my friends. Thank you for coming to this class. I hope you have learned and you have enjoyed. I hope to see you tomorrow here to continue with the contents of the platform. Ok. Gracias por venir a la clase. Espero verles mañana y espero que continuemos trabajando los contenidos de la plataforma. Ok. Ok, so, um, questions. Is everything ok? Preguntas o estamos bien hasta aquí? When are we going to do the test? Ok, the test is when you're ready. El test es inmediatamente usted llegue y complete los, los knowledge checks que hay al final de cada, de cada mini unidad. Cuando usted termine eso va a llegar el midterm test. Entonces, ahí va a llegar el examen de medio periodo. Ahí tiene también, creo que dos, dos posibilidades de respuesta. Entonces, cuando ya usted se sienta listo, que ya terminó los, los, las evaluaciones previas, comiéncelo. No tiene que esperar hasta el final para hacer el midterm test. El examen final, si usted prefiere, espere a que logremos avanzar más en la plataforma para que aclaremos dudas. Ok. Si hay algo que en el midterm test les cuesta o no lo comprendieron muy bien, pues nos, nos escribimos, ¿verdad? Por el WhatsApp y ahí vemos cómo resolvemos la pregunta o la cuestión que tengan. Es mejor que vayamos comenzando ahorita a que dejen todo a última hora. Solo asegúrense que comprenden lo que les están preguntando. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Ok, see you tomorrow. ¿Sí? Una pregunta. Yo hasta hoy comencé la clase. Entonces, lo que está hablando, no sé cómo meterme eso. Vaya, hay, cuando a usted le mandaron la información, le mandaron un acceso a ver los videos, ¿sí? Entonces, yo le recomendaría que vea esos accesos y que en la medida de lo posible trate de ver los videos de las clases anteriores para que se ubique un poquito. Y también le tuvieron que haber mandado un enlace a la plataforma, que es donde se trabajan todos los ejercicios. Si no logra ingresar a la plataforma, escríbale o llámele al compañero Jonathan, ¿sí? Los datos de contacto de él aparecen en el WhatsApp y también en el correo que se le envió cuando usted se inscribió. Ahí están los nombres del compañero. Él lo se llama Jonathan, perdón, se llama Jason. Jason, entonces, él ve toda la parte tecnológica de la plataforma y su servidora ve toda la parte ya de interacción con ustedes. Pero revise todos sus accesos y si tiene alguna dificultad, nos escribe al chat, ¿verdad? Ok, gracias muy mucho. Ok, nos vemos, bienvenido. Bye. Bye, bye, nos vemos mañana. Take care. Bye, good night.